¿Cómo les va de sueño últimamente? ¿Están durmiendo bien, Marquitas? Yo duermo divinamente, mi amor. Yo sí tengo que confesar que yo juraba que dormía ocho horas. El examen de sueño me dio que estoy durmiendo cinco horas, diecisiete minutos. Muy poquito. Marini, le pregunto, ¿no duermes tres, no es? No, yo sí duermo. Lo que pasa es que no es una constante, pero yo sí duermo. Duerme como una vez al mes. Yo duermo generalmente bien entre seis, siete, ocho horas. Bueno, ya hablamos de eso. Ahorita hablemos de memoria. ¿Y a qué tal la memoria, mi querido Argas? ¿Cómo estás de memoria? La mía, ¿qué es eso? ¿Qué es la memoria? No, la de él, impecable. La de él, impecable. ¿No la ha usado? No la ha usado. No, es que cuando él nació, cuando nació, la memoria se fue ahí en... En la placenta. En la placenta. Pues, muchachos, pongo este tema porque ustedes no, aunque ustedes no lo crean, son síntomas a los que hay que ponerle muchísimo cuidado. Sí, señor. Y ya sabrán por qué. Porque una famosa María José Martín. Divina, Majo, te amo. Maris, presentadora, locutora, escritora, ya con varios libros y todo. La amo, ella es lo máximo. Cocinera, mi amor. Cocinera, chef. Chef, especializada en pastas y demás. Señor. Nos habla cómo estos síntomas la llevaron a buscar ayuda profesional. Y con lo que se encontró, además. Miren esto. María José Martínez, actriz que ha participado en proyectos como Pecados Capitales, Tubos Estéreo y Fugitivos, entre otros, hace un año empezó a sentirse diferente. Algunos aspectos de su vida estaban cambiando y esto hizo mella en su salud mental, al punto que tuvo depresión. Digamos que los motivos que lo despertaron son muchos y son muy personales. Pero digamos que uno de los síntomas que a mí más me preocupaba fue justamente hace un año que yo me iba a ir a hacer esta especialización en comida italiana, en pasta fresa. Me iba a notar que tenía problemas de memoria y que no estaba durmiendo bien, no estaba descansando bien. Bueno, me di cuenta porque me costaba muchísimo encontrar las palabras, como que la tenía en mi cabeza, pero no la podía pasar de la cabeza a la lengua. Y eso en vez estresaba más, entonces claro, se vuelve el estrés, se vuelve un círculo vicioso con la depresión. Y bueno, menos podía acordarme, entonces más rabia me daba y más me frustraba. Por casualidades de la vida, María José se contactó con un psiquiatra y este le dijo que a raíz de la pandemia, el encierro y de los síntomas que presentaba, muy posiblemente estaba sufriendo de esta enfermedad. Yo le dije, pero es que yo no me siento triste. Me dijo, es que así empieza. Eso es un síntoma clarísimo. Yo que te estoy viendo, que he estudiado, te digo que es un síntoma de esto y bueno, es mejor tratarlo porque si no ya se deja avanzar, ya vas a estar allá y de pronto vas a estar con presión y la presión te va a activar más ese desbalance bioquímico que tienes y va a ser peor. O sea, las enfermedades mentales, como todas las enfermedades, es mejor atajarlas a tiempo y afortunadamente ese fue mi caso. Digamos que al principio fue como difícil aceptarlo porque uno le tiene como miedo, todavía es un tema tabú y sobre todo a mí lo que más me impresiona es que empiezan a decirle a uno, empiezan a darle a uno todo tipo de consejos que uno no ha pedido. Entonces, esa es otra de las cosas que a mí me quedó como aprendizaje y es que preferí vivirlo de una manera muy íntima y con mucho cuidado porque no quería que nadie me diga, ni tómate las gotas, ni tranquila, ni pero por qué, si tú tienes todo en la vida o eso es porque no tienes hijos o eso es porque... Por Dios, por Dios, por Dios, ¿no? Esto es algo tan personal y es tan delicado que de verdad yo preferí vivirla a la mano de mi médico y de mi pareja y de mi familia y ya. Y así fue. María José durante un año tuvo que tomar medicamentos que ayudaron a contrarrestar sus síntomas. Yo la verdad soy muy amiga de la ciencia, creo en Dios, pero también voy de la mano de la ciencia en cuestiones sobre todo de salud. Y cuando te explican qué es lo que pasa en tu cerebro, pues mal haría yo en decir, no, no me tomo la pastilla. O sea, si te dicen, mira, estás enfermo, te tienes que tomar esto para mejorarte, pues yo le creo, ¿no? La verdad, yo me tomé mi pastilla y a los 15 días me empecé a sentir regia. Me fui tranquila y pude estudiar, aprender todo. Volví a dormir, me volví a mi memoria y bueno, ya. Paulatinamente ha dejado de tomar los medicamentos, eso sí, todo esto con la asesoría de sus terapeutas. Pues me siento bien, o sea, me siento súper tranquila, ya no tengo estos problemas, realmente me siento muchísimo más vital, me siento con energía para hacer todo. Me siento que volví a ser yo. Es muy importante pedir ayuda a eso, no tomárselo a la ligera porque como les digo, la depresión no siempre se nota. Y sí es importante pedir ayuda y sí es importante acudir a un profesional con la salud, no hay que tomársela a la ligera, no se escatima, no se juega. Mi majo hermoso, es una más divina que nunca, pero yo sí le puedo decir una cosa, Marcos. Hay tanta gente que en realidad sí está sufriendo de depresión y no quieren tomar las correctivas. Es como si a uno le duele un pie, uno va donde, el podólogo es que se llama, el ojo, el micólogo, lo que sea, uno tiene la cabeza medio en cortocircuito y esos receptores hay que volverlos a conectárselos. Estoy diciendo porque yo sufrí de depresión y ataques de pánico y ustedes lo tienen clarísimo. Y si uno de verdad no se encarga de eso, aquí no hay tu tía que te salve. Ahora, primera cosa, los compañeros de la red son terapistas, no, terapistas cuando se les está desconectando el cerebro a Mari, en conclusión de hoy. Pero la verdad que dijiste varias verdades, Mari, los libros de autoayuda te ponen en unas expectativas que tú no vas a cumplir y te sobrevaloran la felicidad. ¿Cuál cuento? La felicidad. La felicidad no existe porque eso es una búsqueda, el día que usted la encuentra se pregó. Así es. Ese día te aburrís, te aburrís de ser feliz, te aburrís. Existen momentos felices. Exacto, existen momentos felices, existen momentos de aburrimiento, usted puede estar aburrido y existe la depresión. Cuando ya es depresión, busque ayuda porque se va a saber. Cuando ya son más los momentos de depresión, de cuestionamiento, es que no quiere salir de la cama, de que, mejor dicho, de todo esto que no tiene motivación, ¿qué tal? Pero eso no quiere decir que uno viva motivado 50 veces. No, cuéntame, Juan. La gente muchas veces tiene vergüenza y no nos cansaremos de repetirlo. Son enfermedades vergonzantes, la depresión, todo lo que tiene que ver con la torre de control, porque decimos, hombre, yo cómo voy a mostrarme así. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a contar esto para que digan que soy loco o que voy donde el loquero? Pero lo que dice es que uno se confunde con lo que le dio a María José, es que es ahí donde entra la confusión. Porque la gente que hemos tenido esos síntomas de depresión, a mí, pues, el tema de la memoria ya hace parte de... Vargas, por tu memoria no nos podemos fiar. Pero no, pero hablando en serio, a mí nunca se me fue la memoria en esos momentos, nunca. Pero venga, me encantó. Pero miren que es que aquí hay una cosa interesante, lo de Vargas es el síndrome de Kung Fu. Está confundero, confundero, confundero. A mí lo que me sorprendió... Sexualmente para arriba estoy confundido. A mí lo que me sorprendió de todas las declaraciones de esta mujer, que me parece muy valiente y gracias por contarlo, es que la gente empieza a pelear y decirle, es porque no tienes hijos. Imagínate. Es porque no tienes un abogado. Que es en serio, sí, o sea, en serio, de acuerdo. Y que deje la bobada, y que deje la bobada. Vea, señor.